Aníbal Fernández dijo que López, cito, era inocente. La verdad que sí. Yo creo que en el gobierno anterior eran todos buenas... Máximo es un pan de Dios, Florencia es una iluminada, Cristina es una estadista, Néstor un honesto total y un prócer. Es verdad. Y los reyes no son los padres. ¿Ah, no? No. Yo creo que realmente... Pará, pará, hay que tener mucha cara para defender a Lópezito con los bolsones. Bueno, pero... Es muy difícil. Bueno, también hay que tener mucha cara para defenderse uno mismo de las acusaciones de todo el mundo. Sí, es cierto. Entonces, la verdad que me he dado cuenta de una cosa que es verdad. Hay que ser muy sinvergüenza para ser kirchnerista. Vos sabés que lo creen... Yo estuve en una reunión un cumpleaños ayer, ¿no? Al mediodía. Y hablando por teléfono, porque pasaron cosas ayer, que estaba hablando por teléfono con algunos amigos, para saber la repercusión. Después lo vamos a comentar con Babi. Y yo me encontré con dos kirchneristas, éramos como 40, pero había dos. Me decían, no, yo no creo que hayan robado. Tratan de negar lo de este en serio. No, no. Lo decían en serio. Se están mostrando donde compraba las perlas cristinas. Pero no lo quieren creer. No, bueno. También el violador, el pedófilo, te dice, no, yo le daba amor a los chicos, yo nunca fui pedófilo. Ojo, eh. No te creas. Es una patología. Por ese lado, es una... O sea, olvidate que van a decir que somos ladrones. Pero son de los peores, son ladrones de la peor calaña. Y mirá que yo he conocido ladrones en la historia argentina. He conocido a los Menem, he conocido gente de Alfonsín, he conocido gente de La Rúa, he conocido gente de todas las... Hasta Dualde. Porque, vamos, vamos, ninguno se muere pobre. Pero el saqueo que han hecho estos hijos de puta, son ladrones de la peor calaña. Son alimani. Y tienen cara de alimani. Porque, ¿sabés qué pasa? La plata. Mirá a Eve de Bonafini, Alicia Kinner. La plata te puede cambiar el estatus. Lo que no te puede cambiar es la cara. Claro. El problema es cuando te mienten en forma tan clara, tan evidente, tan insultante. Chao, Berman. ¿Por qué es tan insultante en un momento determinado cuando te mienten diciendo, ah, Lapecito, pobrecito, no, no mintió. Vos decís, no, estos tipos no es que me están engañando, me están tomando de morir. Es muy simple. Es muy simple. Si vos sos un pintor de la Edad Media y tenés que pintar el infierno, le ponés la cara al gobierno de los Kirchner, a todos. Y son el infierno. Las caras son el infierno. Tienen cara de garca, de mal, de gente de mierda. Son grises. Igual que los pibes de la cámpora, pobrecito. Viste, los ves y decís, qué maldad tienen en el rostro, qué odio. Mirá la vieja de mierda. Tiene una cara que parece una lechuza cagada a palo. Mala. Se pone los Ray-Ban rojos. Mala, como la lorta es mala. Igual que Mercedes Sousa, que era más mala que un piojo, y tenía cara de mala. Y sabés que algunos de ellos... Vale, cállate la boca. Cuando quieras preguntar, te le pregunto. Qué lindo. ¿Entendés? Son malos. Son malos. Son gente mala. Vos lo ves y son malos. Tienen el odio en la cara. Siempre el odio. Resentimiento. Igual que Cristina. Siempre la división, los que la defienden. El odio, el odio. Nosotros nada. Ahora le encontramos a Macri, que tiene un hemorroide. Siempre buscando quilombo, la calle, ganar la calle. Somos pueblo. Es una mierda de gente. Me perdí 64 años de mierda con estos hijos de puta en la calle, rompiendo los huevos. Siempre lo mismo. Siempre la misma jeta. Siempre la misma gordo. Siempre la misma cara. Estoy harto, harto de este país. Estados Unidos pasó desde Kennedy a Trump. cambió presidente, hizo Vietnam, vino, pero están ahí los yang que viven, tienen auto, traban sol. Nosotros siempre corriendo todo un estandarte y los forros de los tambores. Vos sabés que la única industria que trabajó en los últimos 70 años es que llegó Perón son los tambores y los bombos. Entraba. Los tambores y los... El bombo. No, y los tambores. Los bombo. Y después se van a la noche a laburar en la murga y vuelven al otro día a Plaza de Mayo. Cualquier cosa es buena mientras no vayamos a laburar. Mirá que en este país el ídolo fue Lula. Un bombero de bombo era un ídolo en la época de Menem. O sea que no hay músicos. Era Lula, era un ídolo. Tula, Tula. No, Lula. Tula, Tula. Tula, Tula. Es la reconcha de su mamá. Tula, Tula.